Aquí en la Santos Dumonios Caflores, donde se acaba de suceder un accidente, el tren se lleva choca contra una rutera de pasajeros, hay varios lesionados, aún no sabemos cuantos son, pero el tren acaba de embestir una ruta de pasajeros. Estamos llegando aquí al lugar de los hechos, se encuentran varias unidades de rescate. Son 22 heridos, lo que va a ocurrir es este choque con el tren, una rutera, aún siguen llegando ambulancias, unidades de rescate, aquí al lugar donde acabas de ver este hecho, Santos Dumon y Oscar Flores. Entonces, donde el tren embiste a una rutera, hay 22 lesionados, aquí en el lugar, se encuentran unidades de la Cruz Roja, ISTE, rescate, posición civil. También ya se encuentran aquí en el lugar donde acaba de ocurrir este hecho, este accidente, bomberos, donde el tren embiste a una rutera de la Firebus Oasis. Hay 22 lesionados, ya en este momento ya fueron llevados y trasladados a la Servida de Atención Médica. En este choque que acaba de ocurrir aquí, que el tren embistió este camión de pasajeros con el numeral 1938. De la Juárez Bus Oasis, aquí en este cruce, acaba de suceder este hecho, este accidente, mucho movimiento, aquí en el lugar. Aquí están observando cómo quedó el camión, el que fue investido por el tren, son 22 lesionados. Unidades de rescate de Cruz Roja, del liste, bomberos, posición civil. De la Juárez Bus Oasis, de la Juárez Bus Oasis. Un momento más para que nos amplíen la información, nos encontramos ahorita con un elemento aquí, comandante de rescate. Que nos digan qué fue lo que sucedió aquí en el lugar. ¿Puedes decir su nombre, por favor? Comandante Adrián Ramírez. ¿Puedes decir qué fue lo que sucedió aquí en el lugar? Bueno, nos reporta el centro de respuesta inmediata un choque de un camión de transporte público de la ruta Juárez Bus Oasis. Fue impactado por el tren, aproximadamente 40 personas iban en el vehículo de transporte público, de las cuales se atienden 22, una de ellas en código rojo. ¿Ellas fueron trasladadas hacia dónde fueron? Fueron trasladadas a diferentes hospitales, INS-35, INS-6, Hospital General, Hospital Infantil. Y nos apoyaron en total 17 ambulancias de todas las dependencias y grupos voluntarios. ¿No nos han dicho que más si hay personas muy graves o nada más son lesiones leves? Tenemos bastantes personas con varios tipos de lesiones. De hecho, una es en código rojo, que su estado de salud se considera reservado. Su pronóstico es reservado. Hubo seis personas en código amarillo y el resto son en verdes, únicamente lesiones para curación. ¿No hay menores aquí en el guardia? De hecho, sí, sí hubo lesionados, sí hubo bastante lesionados. El camión llevaba bastantes alumnos. No sabré decirte de qué escuelas son, pero sí hubo ya bastantes alumnos. De hecho, una de las niñas de 16 años es la que iba en código rojo. Muchas gracias. No se acaban de escuchar ustedes lo que ocurrió aquí en el lugar. También van estudiantes. Iban arriba de la rutera esta. Iban 40 pasajeros, 22 lesionados, varios en código rojo. Donde fueron llevados a varias partes clínicas a recibir atención médica. Estos hechos han quedado a ocurrir aquí en Santos Dumont y Oscar Flores. Tren en Visté, camión. Iban aquí elementos de rescate. Bomberos, ciudad. Desbordando aquel lugar, donde acaba de ocurrir este accidente. Aquí hasta el lugar arribaron varios vecinos de aquí del sector El estacionamiento Ustedes están observando Observando lo que acaba de ocurrir aquí Que el tren viste una rutera Llevaba 40 personas 22 fueron lesionados Y varios fueron llevados en código rojo Entre ellos son varios estudiantes Que iban a bordo de esta rutera Que ustedes los que están aquí compartan Estamos transmitiendo aquí nexodo.tv Es un camión de Juárez Bus Oasis Con número 1938 Ya que el tren lo inviste Iban a bordo 40 personas Los en código rojo Entre ellos estudiantes Este es el reporte que nos acaban de dar aquí el comandante de rescate De lo sucedido Aquí varios vecinos de un lado llegaron aquí al lugar a observar lo que está pasando Aquí están viendo como quedó el camión Que fue arrastrado aproximadamente unos 5 metros Este es mi reporte de aquí de las calles de Ciudad Juárez Encontramos ahorita en la Santos Dumoni Por Ferro Juárez Donde acaba de ocurrir este hecho Este accidente Donde A bordo de esta rutera La 1938 De la Juárez Oasis Iban 40 personas Van 22 lesionados Varios en código rojo Fueron llevados a la silla de atención médica En varios hospitales Participaron más de 17 Ambulaciones aquí en el lugar Aún se encuentran varias aquí Con donde liste la cruz roja y el rescate Y departamento de bomberos Aún no sabemos qué pasó con el chofer Es que nos están preguntando No sé si se da la fuga o está detenido Aún no sabemos Del chofer de las condiciones Si huyó o se quedó Pero este es lo que acaba de suceder Este reporte de aquí De las Santos Dumoni y Salcaflores 40 lesionados 22 22 con lesiones graves Estaban llevados a la ciudad de atención médica A diferentes hospitales de la ciudad Y Gracias por ver el video.